Hola amigos de Osmos, en este video de Descubriendo Osmos te voy a enseñar a mantener organizados tus correos por cliente de manera automática dentro de Osmos Cloud. Si vinculas tu correo en Osmos, podrás visualizar los correos intercambiados, enviados y recibidos por cada uno de tus clientes. Y en automático, Osmos los acomodará dentro del módulo de CRM o de cotizaciones cada vez que envíes o recibas algún correo de tu cliente o prospecto. Además, también puedes saber quién envió el correo electrónico y si este fue abierto por tu cliente. Así es como los expertos utilizan Osmos para llevar y organizar los correos por cliente en Osmos Cloud. Si quieres enterarte de nuevos videos con tips de Descubriendo Osmos, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó nuestro video, dale like. Y si quieres que hagamos un video sobre alguna función de Osmos en específico, escríbelo en los comentarios. Hasta la próxima.